¿Quién debe sustituir a Pablo Hernández en el centro del campo? Pudimos ver el pasado miércoles en el partido de Copa del Rey frente a la Almería. Viendo que Daniel Vaz no está atravesando por su mejor momento, que tiene problemas cuando juega de doble pivote fijo con Augusto Fernández, yo creo que la opción que debería optar el Celta para que haya un poco de equilibrio y no se rompa el equipo en dos, como está pasando en los últimos encuentros, sería apostar por un hombre de la casa, como es Borja Fernández, que lo vimos el día de la Almería. Es un jugador que hace un trabajo oscuro, que sabe recuperar balones, que mete el pie sin miedo, que sabe mover la pelota, quizás no arriesga mucho, pero sí juega en corto y fácil. Yo creo que es lo que necesita el Celta en esa posición, el medio campo tenerlo más controlado. Creo que poniendo a Borja Fernández junto a Augusto nos iría mucho mejor en el partido. ¿Y qué haríamos con Daniel Vaz? Pues yo propondría, o bien que juegue de extremo derecho titular, probarlo un día desde el inicio desde la banda, que es algo que también echo de menos, y que creo que puede dar cosas ahí el danés, o si no, que vaya el danés al banquillo, está Bongonda en la banda derecha, darle una nueva oportunidad al belga, o incluso una opción más arriesgada, volvemos a tirar, Orellana a la derecha, media punta, Yago Aspas, y arriba John Guidetti. Creo que tiene multitud de opciones el Toto Berizzo para este partido, pero yo personalmente creo que es la hora de darle una oportunidad a Borja Fernández. El medio campo está haciendo aguas, cuando juega Vasco en Augusto no está el tucu, yo creo que hay que probar al siguiente medio centro de la lista, que no es otro, que Borja Fernández. Gracias.